La gran final entre el conjunto de Ola Roja ante Santa Cruz y la Liga Soccer 7 Ayotla. Ola Roja, vestido de color rojo y azul. Esta escuadra ahí vemos a Julio Mora, Eder Marquez, Kevin Adame, Emanuel González, Félix Díaz, Alfonso Montero, Carlos Díaz y Osvaldo García. Ahora vamos a recibir al equipo de Santa Cruz. Santa Cruz FC. Ahí están ingresando Iván Monroy, Edwin Méndez, Eduardo Méndez, Israel Sánchez, José Vistrán, Víctor Villa, Brian Ayala, Eduardo Artábalos, José Gómez, Giovanni Martínez, Jorge Castillo, Carlos Méndez, Cristian Perea y Otún Fernández. El árbitro del partido, Ernesto Méndez. ¡Gracias! ¡Gracias de nuevo, Ferganonet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahí está el saludo por parte de los dos capitanes de ambas escuadras, Santa Cruz, ante Ola Roja. El saludo antes del inicio de este gran partido de la gran final aquí en Soccer 7, desde Ixtapaluca. Ya todo listo para el arranque de esta primera mitad, señoras y señores, el equipo de Santa Cruz ante Ola Roja. Ahí está el silbatazo inicial, que reina el fútbol. Ubica cada quien correa el nombre de su equipo saliendo Santa Cruz, desde la parte de atrás tocando por la izquierda. Balón, que toca ahí en cortito, donde aparece este número 11, Cristian Perea, el Chino. Avanzando, metiendo el servicio hacia el frente, la pelota que vuelve a ganar Ola Roja desde atrás. Allá se viene con la pelota, buscando un receptor, tocó en corte, ¡ah, qué bonito que se lo quita! Ahí está haciendo doble túnel, ahí el taconazo que mete este elemento número 17 en el dorsal de la escuadra del conjunto de Santa Cruz. Ya la tiene Edwin Méndez, va hacia el frente, la recuperación por parte de Ola Roja, que la mueve por ese sector de la izquierda. Ahí está el colegiado Ernesto Méndez, indicando que la pelota sigue siendo para Ola Roja, y se viene el disparo. En el fondo aparece el cancerbero contra remate que metía. ¡Ah! La pelota se va, tiro de esquina, la primera llegada de peligro por parte de Ola Roja. Se va a venir por la punta de la derecha. Viene servicio, primer palo de balón que se juega, ahí está sacando la pelota hacia el frente. Se viene Santa Cruz, dávalos, jalando el balón hacia atrás, dejándola en corta con su compañero. Que busque un receptor, ahí está Sánchez, en el apoyo con el chino. El chino con la pelota, viene y toca por la izquierda con la pelota, la vuelve a tener Santa Cruz. Viene servicio largo para Dávalos, va Dávalos con el balón. Atención en esta jugada, llegando a línea de fondo, ahí viene la intervención de la defensiva. El balón que se va, saca de banda, la recuperación del esférico por parte de Ola Roja. Se viene hacia el frente, prolongando el esférico, se movía con este elemento. La recuperación por parte, ahí de Sánchez, va con el chino. Viene la jugada, moviendo hacia el frente. Santa Cruz, atención, se viene el toque abierto, disparo, el arcero en el fondo aparece. Parabón por parte del conservador de Ola Roja. Allá se viene nuevamente, recogiendo Sánchez. La pelota por la derecha, en el apoyo allá, donde aparece por la izquierda, es el débalo 5, y va Monroy, el bambam. Va hacia el frente, dejando con su compañero. Allá está el árbitro indicando que hay una infracción. La pelota la vuelve a tener Santa Cruz. Bambam, por la izquierda, moviendo el balón hacia el frente. Allá se viene Santa Cruz, viene servicio. Sánchez, bien logró ahí, punteando a ver Monroy. Se viene el conjunto de Ola Roja, hacia el frente, metiendo velocidad, cruzando. Ya la veía concha, en el apoyo en corto, engancha por dentro. Sigue con la pelota, buscando un receptor. Viene y toca por la derecha, el balón hacia el frente. La pelota será para Santa Cruz. Se viene Monroy, en el apoyo, con el chino. Desde atrás, avanzando Santa Cruz, otra vez va con Bambam. Ahí, en corto, así, poniéndole pausa en la salida. Ya se apoya con Sánchez, de nuevo, devolviendo para Bambam. Hacia el frente, se mueve. Dabalos, la vuelve a tocar para Monroy. Viene servicio. Ahí está en el rebote, la busca. Santa Cruz pide el primer gol. Gol, 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 del casco Castella. 1 a 0, ya lo gana Santa Cruz ante Ola Roja. Aprovechando la oportunidad, se quita la marca y pone el primero del encuentro de esta gran final. Allá se viene, desde el fondo. Tocando por la izquierda, manejando hacia el balón. Se viene Sánchez. Tómalos, con el histórico en su poder. Ahí está Santa Cruz, en el apoyo, va con Monroy. El Bambam, se trataba de quitar la abarcación. Viene aprieta en la salida. Méndez, desde atrás, tocando nuevamente con Monroy. Viene servicio hacia el frente para el casco Castillo. Viene la recuperación del histórico por parte de Ola Roja, que sale desde atrás, se ve el apoyo por el círculo central. Va hacia el frente, filtra la pelota. Recupera nuevamente el equipo de Santa Cruz. Esa lleva hacia adelante, después que le tocara a Brian Ayala. Viene el chino. El chino con el balón, le va a pegar. Viene el chino. ¡Palo! Desalba Ola Roja, llevadámonos. Con la pelota por la izquierda, Jalen Marón. Bien, le logró sacar el esférico. La pelota sigue siendo para Santa Cruz. Allá se va a venir por la izquierda. Atención. Manejando la pelota por esa zona. El árbitro que indica el contrarremate que metía. Ahí está nuevamente recogiendo la pelota, Monroy. Viene servicio para el chino. ¡El chino! ¡El chino! Así le pegó la pelota nuevamente. Se va a venir desde atrás. Ola Roja, en el apoyo en cortito, avanzando con la pelota. Sigue la presión desde la balón. Viene el toque abierto por la derecha. Ahí está prolongando hacia el frente. Atención. Sigue con el balón acarriendo por la derecha. ¡Viene el disparo! ¡El contrarremate que mete! Cerca de nueva cuenta. Lo vuelve a hacer Ola Roja. El balón. El poder. De la escuadra del conjunto de Santa Cruz. Se va a venir por la derecha. Ahí buscando alguien libre. Monroy queda corto. Haciendo la finta. Bien lo hace. Abría por el sector de la izquierda la pelota que vuelve a salir. Viene servicio. Un remate a puerta. Bien Méndez en el fondo apareciendo. La pelota nuevamente se va a venir con el conjunto de Santa Cruz. Hacia el frente. Ya la movía. El despeje. China. Atrás en el fondo aparece. Haciendo la cobertura. El balón se juega por esa banda de la izquierda. La pelota sigue siendo para Ola Roja. La va a mover por ese sector de la izquierda. Allá se va a venir el servicio. Atención. Dentro del área. El tacolazo que intentaba. La pelota se va. A tiro de esquina. Ahí está listo para moverla. Viene a primer palo. La logra sacar la defensiva. Trazo hacia el frente. Ya baja el casco. Metiendo la ciudad. Sigue el casco. Viene y abre por derecho para Sánchez. Viene el regreso de la defensiva. Sacre Banda que sigue siendo para la escuadra del conjunto de Santa Cruz. Ya se acerca Yala. Ahí está. Vaya la Yala. Devolvía la pelota. Sacre Banda otra vez. Viene servicio. El remate. Y otra vez aparecía el casco Castillo. Ahí está para moverla desde atrás. El cancerbero de Ola Roja. La va a mover. Viene el trazo hacia el frente. Bien cortando con la cabeza el chino. Logrando anticiparse la jugada. Saque lateral para la escuadra de Ola Roja. Por este costado a la izquierda. Entregando el cortito. Viene ahí el árbitro a Silva. Hay una infracción que pertenece a Ola Roja. Ya veremos si le pega directo al arco. Se va a venir una jugada diseñada. Se preparan dos. Uno con perfil derecho. El otro con perfil izquierdo. Atención. Ahí están dos elementos en el muro defensivo del escuadra de Santa Cruz. Viste el árbitro. Y el traeero. Le pegó sabroso la pelota ahí. Sin embargo, bien atrás en el fondo. El balón. Ahí está deteniéndose las acciones para revisar al elemento de Santa Cruz. Parece que es el chino el que está derribado sobre el terreno de juego. Ya se incorpore. Ahí está el chino. La pelota sigue siendo para la escuadra del conjunto de Ola Roja. Por la izquierda. Viene servicio en corto. En los linderos del área. Devolución. Viene el disparo. El chino aguantando. Allá se viene con la pelota. Otra vez. Le vuelve a ganar Ola Roja. Mete disparo. Chino. El balón que sale. Saca la banda para el conjunto de Ola Roja. Se va a venir por la izquierda. Buscando el apoyo. Viene y toca en corto. Devolviendo el esférico. Allá se viene enganchando por dentro. Sigue con la pelota. Ya la abrió por derecha el balón que sale. Segunda para el conjunto de Santa Cruz. La va a mover Monroy. Intrigando ahí donde aparece Sánchez. Va hacia el frente con la pelota. Atención. Viene y habla. Allá en la finta. Prolonga. Pero no. 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 El disparo. Bien. La recuperación por parte de Ola Roja. Continuamos. Uno por ser el marcador en esta primera mitad de la gran final. Estamos desde Soccer 7 Ayotla. Con la pelota para salir después de la infracción. Ahí está. Tocando el balón en cortito. Desde el fondo saliendo. Viene presionada. Salida el casco. Se ha avivado ahí el casco. Castillo. Saca la banda. Viene centro. El balón que pasa Yana. Allá va Brian con la pelota. Inquerando por izquierda. Viene centro. No. Cayó el segundo para Santa Cruz. Dos a cero en esta primera parte. Ya lo queda. El conjunto de Santa Cruz ante Ola Roja. Allá se viene Méndez. Va hacia el frente. La pelota que vuelve a recuperar. Viene servicio hacia el frente. El balón será para Santa Cruz. A moverla Méndez desde el fondo. Con la pelota. Intrigue en corto con Monroy. Arrastrando el balón. Viene Monroy. Acarrea. Para Casco Castillo. Castillo con Brian Ayala. Por la izquierda. Así lo hace. Viene el servicio de Democan Casco. Recuperación del esférico por parte de Ola Roja. Avanzando y tocando para el centro. Y es Monroy. Romo Monroy. Seguro Monroy. Ahí está. La cobertura por Pote. La defensiva. Será saque de banda. Por este costado de la derecha. Para el conjunto de Santa Cruz. Se viene en servicio. Y entregando con Dabados. Dabados que intenta girar. Se ha sido más. Se tocó en cortito para Sánchez. Sánchez. Se quita la marca de dos. Sigue Sánchez. Sánchez con el balón. Va hacia el frente. Atención. Viene el tiro. En el fondo. Bien. El conservero. Ahí está. La pelota que se va. Por la bomba de la izquierda. Viene servicio de Ayala. El balón que pasa. Ayala va a buscar. Dabados con la pelota. Volvía a buscar. En cada marca. Sigue con el balón. Dabados. La pelota que sale. Saque de onda. Para la escuadra del conjunto de Santa Cruz. De producción. Para Dabados. Línea de fondo. Pisando el balón. Viene servicio. El rebate que buscaba. Ahí está. Sacando la pelota. Hacia afuera. La va a mover. Bam Bam. Por la izquierda. Buscando un receptor. Y entrega para el chino. El chino. De nuevo con Monroy. Abre ahora por derecha. Para Sánchez. Que avanza. Sigue con la pelota. Cruzando la media cancha. El iba hacia el frente. Balón que sale. Saca de onda. Que pertenece a una roja. Que el marcador se mantiene. Dos a cero. En esta primera parte de la gran final. Recibiendo la pelota. Llega hacia el frente. Bien tapando ahí. La entrada Sánchez. Saca de onda. Que sigue siendo Paráula Rojas. Vá hacia el frente. La triangulación que realizaba. Ya se abre el balón. Atención. Se trataba de quitar la marca. Por parte de Monroy. Ahí. Saliendo por la izquierda. Viene y toca en el apoyo. Con Brian Ayala. Se viene Ayala. Busca alguien libre. Tocó por la derecha. Para la balón. Ahí está. Y balando la jugada. Viene Servicio. Se enfrenta a la recuperación de la pelota. Por parte de Ovalos Rojas. Toca y corta. Le devolvía. Con el tacón. Bien se avivó. Era presión por parte de Ovalos. Vá hacia el frente. Avanzando Santa Cruz. Se viene Dóvalos. Increíble marca. Bien lo esperó. El defensor del conjunto de Ovalos Rojas. Monroy se gira. Qué bien que la toca. Ahí Monroy. La vuelve a hacer. Viene Monroy para Dóvalos. Viene el servicio. Que buscamos. Pero bien la defensiva. El balón se vuelve. A tiro de esquina. Por la punta de izquierda. Tocó el cortito de Ovalos. Le devuelve la pelota. Lidia de fondo. Viendo. Espera de ahí. La pelota que vuelve a salir. Se va a mover por esa zona. Se venía con el esférico. Atención. Tratando de salir a Ovalos Rojas. Balón hacia el frente. Chino. Que no logra controlar. Se viene el chino. Sigue el chino. Abre por la izquierda. Allá se viene con el balón. Encarando a Valle de allá. La vida es servicio. Atención. En esta jugada. Recorte sensacional. Por parte de Castillo. Tira. Gol. Gol. Golazo. La pone imposible. Sonches. La coloca así. Con la pierna izquierda. Trisa. Ciro. El marcador. En esta primera mitad. Avanzando. Viene. Tira. Que desborde que hacía este jugador. Imprimía velocidad. Saca el zurdazo. Pero Ben Méndez. Y de servicio. El disparo desde atrás. Que riflazo sacó ahí el jugador de Ovalos Rojas. Pero Ben de daba cuenta. Pareciendo Méndez. Allá se vienen. Dos linderos del área. La pelota. Volviendo a abandonar la cancha. Saca la banda. Y de centro. Allá la busca. La recuperación por parte de Sánchez. Otra vez la vuelve a ganar. Chino. Entreguiendo hacia el frente para Sánchez. Se viene Sánchez. Casco Castillo. Que prolonga para Brian. Allá la evolución para Casco. Atrás aparece la cobertura de la defensiva. Se viene hacia el frente. Atención. Ahí está. Manejando la pelota. Este que sabe. Viene el servicio. La recuperación de Brian. Qué bien que lo hace Brian. Ahí está el apoyo con Casco Castillo. Va para Bambam. Por la izquierda. Bonroy. Viene el servicio. Vienta por la derecha. Para Sánchez ya abre. Allá. Donde se va volviendo. Y atámalos. La recuperación del esférico. Atención que toma velocidad. Sigue con la pelota. Qué buen balón. Viene el primero. Tiro. Gol. Gol. Extraordinaria jugada por parte de Ola Roja. El marcador se acorta 3 a 1. Así estamos en esta gran final. Desde Soccer 7 y Otna. Con la pelota ya manejaba por la izquierda. Lebrón saliendo. Sigue siendo para Ola Roja. Así lo indica el colegiado Ernesto Méndez. Se va a venir por la derecha. Aquí está moviendo el balón. No hace largo. Bien. Chira. Cortando con la cabeza. La vuelve a entregar. Bien el tiro. Arribita de la portería. Y sigue Ola Roja insistiendo. Y de servicio de Méndez. Va por este costado de la derecha. Tomando velocidad. Sánchez en el apoyo. La velo se le deja Castillo. El teatro. Sabroso le pegó ahí Castillo. Se viene Brian. Con la pelota Brian. Para Castillo. Viene al teatro. Se arca de nueva cuenta. El balón que vuelve a salir. Así lo hace. Desde atrás. Saliendo ahora. Ola Roja. Tocando largo. Y de servicio a la baja con el pecho. Atención al rebate. Que vete. Le vuelve a quedar la pelota. Atención ahí está el apoyo. Por la derecha. Tratando de quitarse la abarcación. Viene la recuperación del espíritu por parte de Sánchez. Ya se abre por la izquierda. Otra vez. Interviene la defensiva. Bien. Se viene hacia frente. Ola Roja. Viene el tiro abierto. Se va la pelota. Pero qué buen partido. Qué buen manejo de pelota. Por parte de los dos conjuntos. Se viene. Bam bam. Avanzando y tocando la pelota. Hacia frente para Dávalos. Se intentaba girar. Sigue Dávalos con el balón. Ahí está. Buscando un receptor. Viene y se apoya de nueva cuenta con Monroy. Que la apertura por la izquierda. Tomando velocidad. Viene servicio abierto. Dávalos con la pelota. Atención. Líderos del aire. El fuego arriba. Así la intentó la por parte de Santa Cruz. Que lo den a 3 a 1 sobre Ola Roja. Apenas en la primera mitad. Monroy. Qué bonito que se gira ahí. Haciendo el reguidete. Ahí está el bam bam. Demostrando la calidad técnica que tiene los pies. Abre ahora por la izquierda. Ahí es donde aparece el casca. Recuperación. Se viene Ola. Viene servicio. Le va a pegar. Le va a pegar. Ahí está el tacolazo. Se traza el remate. Gol. Gol. Le pega con furia la pelota. Un surdazo que mete. 3 a 2 el marcador. Se acerca Ola Roja. La llevó a Sinches. Enganchando por dentro. Viene el gran punta de aire. Desde atrás saliendo otra vez. Ola Roja que ha resurgido. Viene el fin. Arriba el arco. Le pegó bonito la pelota. Por este sector izquierdo. Se va a venir Mentes. Viene y abre por derecha por el chino. El chino que avanza. Así lo hace con persimonia. Viene servicio filtrado. Hacia el frente la buscaba este nuevo Díaz. Caco Castillo. Sacrebanda. Que tiene Santa Cruz. La va a mover. Brian Ayala. Con la pelota. Buscando un receptor. Intriga si el frente ya recibe el casco. El árbitro Silva y una infracción. Así que se vendrá la oportunidad para Santa Cruz. Atención. En esta jugada. Ya veremos quién impacta esa pelota. Se acerca Brian. Se acerca Dabalos. Ahí está buscando. En esta oportunidad que se presenta. Uno con perfil. Los dos con el perfil derecho. Hay tres elementos en el muro defensivo. Viene Brian. El disparo. La pelota que se abre. Ya iba apareciendo Sánchez. Será saque. Le manda para el conjunto. De Ola Roja. Viene servicio largo. Prolonga. Hacia el frente. Atención. Viene velocidad. Viene la cobertura. Haciendo el trabajo el chino. El chino. Le apoyo con Méndez. Allá va a apretar nuevamente la salida. El conjunto de Ola Roja. Robó la pelota el árbitro antes. Está indicando que hay una falta. La pelota es para Santa Cruz. A venirse. Por la banda de izquierda. Con la pelota el chino. Buscando alguien libre. Chino. Con el balón. Viene el toque en cortito con el bandón Monroy. Devolviendo la pelota nuevamente con el chino. Saliendo por el carril de la izquierda. Le va a apretar en la salida. Otra vez la toca con Monroy. Se viene Bambam. Viene servicio. Viene atrás. La cobertura de la defensiva. La gana Dávalos. La gana Dávalos. La deja ahí en corto para que venga Sánchez. En el rebote le queda a Monroy. Que se apoya en círculo central donde aparece el chino. Aperturando la pelota por la izquierda. La tensión en esta jugada. Se viene el casco. Ahí está en aparición. Se viene ahora una roja hacia el frente. Intriguando la pelota. La vuelve a recuperar. Sánchez. Se va a reivindicar que hay una punta. Se va a venir con la oportunidad. El conjunto de una roja. Ya se incorpora el jugador. Hay jugadores que le saben pegar fuerte a la pelota. Desde esa distancia. Ahí están. Pero filándose sobre la portería de Méndez. En el muro defensivo. Se ubican ya dos elementos. Está el chino. Está Brian. También se agrega el casco Castillo. Ya tomó distancia el jugador. De la escuadra. Del conjunto. De una roja. Méndez ubicado en el fondo. Ahí está ya. Mirando la distancia. Ernesto Méndez el colegiado. Se viene ahora. Viene el tiro. Arriba. Cerca sube ahí. Le pegó a la pelota. Arribito del arco. Pasa. El esférico. Termina la primera parte. Señoras y señores. Vamos a una pausa. Y volvemos para la continuación de este partido. Vámonos para el arranque de la segunda mitad. Señoras y señores. El marcador hasta el momento. Tres por dos a favor de Santa Cruz sobre Ola Roja. Ya veremos que nos separa en la segunda mitad de este partido. Ahí está buscando la pelota Kevin. Pasa el frente. El toque de Ronald. Viene Félix. El dispara. Ja, 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 ja. Ahí. El arquero Méndez vuelve a aparecer después del riflazo. Viene Félix. Gol. Gol. Se empareja el partido, señoras y señores. Tres a tres. El marcador le pegó Félix. Y pone el empate en el partido. Ahí está el taconazo por parte de Monroy. El apoyo con el chino. Más hacia el frente. Se quita la marca. Sigue con la pelota. Sánchez viene el tiro centro. Bien la cobertura de Kevin. La pelota se va. A saque lateral. Ahí está indicando el árbitro. Se va a mover por la banda de la derecha. Es tiro de esquina. Punta derecha. Si viene Sánchez. Tiene servicio al primer palo. Ahí está el rechace. La tratamos de sacar el bocho. La pelota vuelve a hacer para Santa Cruz. Se va a venir por esta banda de la izquierda. Atención. Se quita la marca. Bien Monroy. Bien Ronald. Hacia el frente. Se va a mover Félix. Que tiene un cañón impresionante. Este jugador número 31. En el torsal. De la escuadra de Ola Roja. 3 a 3. Emparejo el partido. Se viene ahora Kevin. Seguir viendo la pelota. Para que se venga Carlitos. Ahí está recuperando el balón. Se viene a velocidad. Atención a Ayana. Sigue con la pelota. Bien. No logró cortar atrás la defensiva. El balón. Es de banda para el conjunto de Santa Cruz. Tiene servicio ya. El disparo que metía. Aguantando atrás el bocho. La pelota. La tiene Santa Cruz. En el apoyo hacia atrás. La buscaba Félix. El balón que sale. Sigue siendo pelota para el conjunto de Ola Roja. Se va a venir por ese sector de la izquierda. Con la pelota Kevin. Buscándose el frente. Viene el servicio. Le vuelve a quedar la pelota. A Kevin. Quien quiera. Viene. Elevaba la pelota. Otra vez Kevin. Que la cubre. Ahí estaba la presión por parte de Ábalos. Tocando. Donde aparece Casco Castillo. El árbitro Silva. Y una infracción. Pelota a favor de Santa Cruz. Ya veremos si le pega en directo al arco. Se va a venir una jugada diseñada por parte de este conjunto. En el muro defensivo ya se ubica Ronald. Está también ubicado Carlitos. Atención. Ahí está. Tomando distancia. Se perfilan tres. Está Ábalos. Está Castillo. Y está el chino. Viene Ábalos. El disparo. Otras. Aparece mucho. Increíble la manera de elevarse por parte del defensor. Ahí está Osvaldo. Que metió bien el pecho. Se viene Ronald por derecha. Va hacia el frente. La etapa viene en la salida. El balón que sale. Tres de banda para el conjunto de Ola Roja. Se viene Ronald con una pelota buscando un receptor. La tiene por este costado de la derecha. Y el marcador hasta el momento. Tres para Santa Cruz. Tres para Ola Roja. Y la gran final de Zucker. Siete y otra. Lleva hacia el frente. Recuperación por parte del conjunto de Ola Roja. Viene servicio de Ronald. Va con Carlitos. Se quita la marca. El tiro de surdo Míndez. Otra vez Carlitos. En el fondo aparece Míndez por segunda ocasión. Se viene Carlitos. Viene servicio. Rechaza la ofensiva. Ya lo va a buscar nuevamente. Arreciendo el conjunto de Ola Roja sobre la puerta de Míndez. Balón hacia el frente. La gana Ronald. Llegando a línea en el fondo. Sigue Ronald con el balón. La pelota que sale. Saca de banda. Viene servicio de segundo poste. Atrás. En ocho. La va a mover. Por la banda de la izquierda. Buscando un receptor. Entrega largo. Allá aparece Ronald. Viene el té. La gana surda que aprende ahí. Félix. La pelota que sale. Saca de banda por el conjunto de Santa Cruz. La va a mover el chino. Entrega por Monroy. Devolución por el chino. Se viene por derecha. Va hacia el frente. La pelota llega por los brazos. La espalda se larga. La pelota vuelve a salir. Saca de banda que tiene Santa Cruz. Sirvió Sánchez. En el apoyo. De nuevo contámonos. Sánchez. Sánchez. A buscar a alguien libre. Ahí está entregando en corto para Dóbalos. Elevando. La baja con el pecho a Sánchez. Le cae ahí Félix. Se viene Sánchez. Sigue con la pelota. Sánchez. Prolonga hacia el frente. Viene Dóbalos. Se ve el apoyo con Ayala. Ayala con el bolón. Viene servicio. La busca hacia el frente. El bolón que tiene atrás. El cancero. A ver Osvaldo. Se va a venir con un despeje largo. Buscando ese fin de vida. ¡Félix! Que partido que tenemos, señoras y señores. Así se juega una final. Allá se viene desde atrás el chino. Con la pelota. Buscando un receptor. Abre por la derecha. Para el bambam. Va hacia el frente. La busqueábamos. Qué bonito que lo hace. Sigue. Ahora por el círculo central. Viene el toque abierto por derecha. Nuevamente con Monroy. ¡Viene Dóbalos! En el fondo aparece Osvaldo. Tiro de esquina. Punta derecha. Y en el servicio. ¡El rebate! ¡Osvaldo! Ahí está el arquero. La manda larga, larga. Llegando hasta el otro costado. Donde aparece Méndez. Chirvindo baja. Para Monroy. En el apoyo. Con Ryan Ayala. Va hacia el frente. Ayala. Se ha quitado la marca. Que brinca. Lo hace. Lleva Ayala. Sigue. Con la pelota. La toca para Castillo. Castillo que la abre. Viene Dóbalos al centro. Por eso el bocho. El regreso por parte de la defensiva de Ola Roja. Se va a venir por este costado de la izquierda. Ya la tiene nuevamente la escuadra de Santa Cruz. Tocó por izquierda. Mira el disparo que metía ahí. Ryan Ayala. La pelota que vuelve a tener el conjunto de Ola Roja. Ronald. La bajaba con el pecho. Ahí está Monroy manejando hacia el frente. Ya la entrega para Castillo. Que la abre por derecha. Allá donde aparece Sánchez. Sigue Sánchez. Se engancha por dentro. Viene y toca para Castillo. Casco. Sigue con el balón. Le aguantó bien el mocho. Sigue ahí el casco. Sigue viendo atrás. La busca ahora. Van Van Monroy. Y del apoyo por esa misma zona viene Dóbalos. La pelota que vuelve a salir será balón para el conjunto de Santa Cruz. A buscar a alguien libre. Sigue Santa Cruz. Con la pelota Dábanos. Ahí está en el apoyo. Ingordo hacia atrás. Viene Ayala apoyándose con Monroy. Mete la pelota. Le va a pegar. Sánchez. Cerca estuvo ahí. La cuarta anotación. Y la gran invitación para todos. Para la gran feria anual 2017 Ayotla. Y los campos deportivos de Ayotla. Desde el sábado 14 de octubre. Desde mañana. A partir de las 7 de la noche. El gran jaripea de super lujo. Gran encontronazo. Volarán tuircas y tornillos. En el centro del ruido. Con las grandes máquinas de reparo. Rancho la dinamita. La parodilla del caballo del distrito. Los malqueridos de Ayotzindo. Y la tarima musical. Estará la gran banda Sierra Alta. Y en la locución. La voz del señor Carlos González. El hola hola. Se viene el servicio. Ahorita está la pelota por el otro sector. Se viene por ese costado de izquierda. Dómalos. Ganando. ¡Ah, qué bien! Que lo va a ser al túnel sensacional. Ahí. La pelota vuelve a ser para el conjunto. De Santa Cruz. 3 a 3. El marcador en esta gran final. Desde el soccer. 7 y otra. Con la pelota la busca. Se quita la marca. Allá la. La tiene que hacer. En el fondo aparece la defensiva. Parecía el cuarto. Sincronización. Sensacional manera de cubrir el arco por parte de Ola Roja. Ahí quedó derribado un jugador por el apuro de querer sacar el esférico. Así continuamos en este encuentro de la gran final. Señoras y señores. Un partido de poder a poder de dos conjuntos que buscan el campeonato. Aquí en la Liga Soccer 7 Ayotla. Ahí sigue derribado el elemento del conjunto de Ola Roja. Ahí entran las asistencias para revisar al jugador. Ahí parece que es el número 10 el que está derribado sobre el terreno de juego. Esperemos si está en condiciones. Ya se incorpora. Parecía el bocho. La pelota la va a tener por la punta de la derecha el conjunto de Santa Cruz. Se viene Yala para moverla. Ahí está Yala. Viene servicio. Viene Osvaldo ganando la pelota. Se viene desde atrás a Ola Roja. Se viene Carlitos. Carlitos con la pelota. Intenta quitarse la abarcación. Viene aguantando atrás. El balón que sale. Saca la banda para la escuadra del conjunto de Santa Cruz. Se va a venir por la derecha. Va hacia el frente para Castillo. Castillo. Quedándose quitar la marca. Bien Ronald. Castillo sigue. Se viene el casco. El casco. Toca por la derecha. Atención. Viene el terreno. Osvaldo. Se viene el sarro y se va a buscar. Aldo otra vez sale. Y toca hacia el frente allá donde aparece K. 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 Carlitos le queda a Ola. También el disparo. ¡Ola Roja! ¡Ola Roja! ¡Ola Roja! ¡Ola Roja! Desde atrás. Así las cosas en esta gran final. Se viene Castillo. Por la derecha. Va hacia el frente. Abre ahora por la derecha donde aparece Sánchez. Sigue con la pelota. Saca la banda que sigue siendo para el conjunto de Santa Cruz. Viene el ábalos. La prim. Recuerda que mañana la gran feria. El gran geripeo a partir de las 7 de la noche empezarán las fiestas aquí en los campos deportivos. Se viene Osvaldo. Se viene Osvaldo. Despegue largo. Allá va a buscar la Félix. La pelota que sale 10 minutos apenas de la segunda mitad del marcador. Apareciendo a Ola Roja. Cuatro tantos contra tres. Y viene el chino. Avanzando. La gala Ronald. Se viene Ronald. Allá va a llamar Ronald. Viene la gala Ayala. Ayala responde al frente. Maneja la pelota. Sigue por el centro. Viene y abre. Dómalos. Dómalos en el servicio. ¡Dómalos en el servicio! ¡Dómalos en el servicio! ¡Dios mío santo! Ya lo habíamos cantado. Y vuelve a aparecer el bocho. Extraordinario. Le metió un rostro. Le metió una vez. Le metió todo ahí el bocho. Le metió ganas y corazón. Qué manera de defender ahí la meta. Cuando esa pelota ya se cantaba adentro. Aparece el defensor de Ola Roja. El partido se sigue manteniendo con ventaja para Ola Roja. Cuatro a tres en la segunda parte. Ahí está. Alejándose un poco el bocho para ser atendida. Se ve un rostro. Con la pelota se ve el cambio. Para que se pueda reponer ahí el bocho. Viene el disparo arriba del arco. Había hecho una gran jugada Ayala por la izquierda. Había metido el servicio para Dávalos y este en la triangulación. Donde aparecía en libertad su compañero. En el remate aparece el bocho. Que logra desviar la pelota. Cuando se cantaba Ayala. El empate para el equipo de Santa Cruz. Se va a venir. Por la banda a la izquierda. Con la pelota. Ahí está. Sigue con el balón. Ahí está el balón que rebota la gana Ronald. Se ve en el Ronald. Viene el chino aguantando. Ya la deja por la bicha para Castillo. En el servicio para el chino. El chino con el balón. No abre. Para que se venga Dávalos. Dávalos quien quiera. Sigue el disparo. Osvaldo. Gran atajada por parte de Osvaldo. Allá se eleva Osvaldo. Viene un rol. Gran duelo también de arqueros que hemos tenido. Grandes atajadas hemos visto. Y lo que va del desarrollo de todo el partido. Allá se va a venir. Tiene el toque. La recuperación por parte de Santa Cruz. Metió el disparo al chino. La pelota vuelve a salir. Ya lo va a mover. Por ese sector de la izquierda. Así seguimos en este encuentro señoras y señores. Ahí deteniéndose las acciones. Hay un jugador derribado. Parece que es el conjunto de Ola Roja. Ya se incorpora para seguir. Y la lucha por el título de esta gran final. Se va a venir al servicio. Ya se abre por la derecha. La busca. Viene el disparo. El balón que rebota. La vuelve a tener el conjunto de Santa Cruz. Se viene Bambam Monroy. Y en el servicio. Atrás la pone Ayala. Ayala la logra tocar. La logró puntear ahí para que perezca la dos. Viene el tiro. El balón que se abre. Le vuelve a quedar a Monroy. El recentro. Aparece Kevin. Qué defensiva la que tiene el conjunto de Ola Roja. Viene centro. La evolución de Ayala. El disparo. Disparo. Sigue arreciendo sobre la portería de Osvaldo. El conjunto de Santa Cruz. 14 minutos de juego de la segunda parte. Viene al trazo largo hacia Carlitos. La vuelve a ganar Méndez. Abre por la izquierda donde aparece Dávalos. Dávalos se la encontró. La presión de Félix. Sigue con la pelota. Viene en el apoyo con el chino. Saliendo por la derecha con Monroy. Ahí está Monroy. Pelota abierta por la izquierda. Recibe a Álvarez. Trataba de cubrirle el esférico. El árbitro de Ernesto Véndez. Ahí está. Sancionando la falta. La movió rápida. Viene el chino. Hace delante. Se apoya por la derecha. Viene el cilindro que metía Sánchez. Logra ganar este saque lateral. Viene al servicio. No alza el cabezón. Para donde Osvaldo. Metía toda la cabeza. Y el jugador de Santa Cruz. Y Osvaldo que logra desviar la pelota. Se va a venir. Por el sector de la izquierda. Allá. A meter el balón. Viene al servicio. Félix que la saca. Es el conjunto de Santa Cruz. El que está yéndose hacia el frente con todo. Monroy. La tiene Bambam. Perdónos. Por la derecha. Por este sector. Sigue con la pelota. Y de cero. Intentando sorprender a ellos. Osvaldo. Pero bien colocado el Cansalbero. Y detrás. Largo. Hacia delante. Buscó a la Carlitos. La pelota que vuelve a salir. Se viene el chino. Acarriendo el esférico. Chino. Chino. Que sigue. Ahí busca el guinibre. Lo hace con Monroy. Que prolonga. Esperaba. Ayala. Ayala con la pelota. Sigue. Ayala. Viene el puntero. Sotras en el fondo. Apareciendo vino defensivo. El arquero Osvaldo. Manda largo. Lleva a Félix. Félix la logra ganar. Viene de zurdo. Viene aguantó. Bambam. La pelota que vuelve a salir. Sacra de banda por el conjunto. De Ola Roja. Kevin. Para ponerla en circulación. Kevin. Hacia el frente. Se mueve Ronald. Viene al servicio. Carlitos. Viene en anticipación. Aparece el chino. Si viene el toque de Sánchez. Hacia el frente. Se vuelve a dar manos. La pelota ya se giró. Viene el balón abierto. La tiene el casco. El casco. Gol. Gol. De Santa Cruz. Le pega el casco. Castillo. Se le iba a venir. Había estado atacando constantemente. El conjunto de Santa Cruz. 4 por 4 el partido. Señoras y señores. Así estamos en esta gran final. En Seca 7 Ayotla. Ahí está ya listo Félix. Para ponerle la pelota en circulación. Empatados de Nueva Quinta. Así ha estado este partido. Un partido totalmente ofensivo. La va a mover Félix. Ya se viene por el círculo central. Félix. Ahí está preparándose ya para pegarle desde esa distancia. Y dos. Le va a reír. Este chino. Se agrega uno más. Viene el disparo de Ronald Ramota sobre el muro defensivo de Gale Carlitos. En el apoyo atrás. Se viene el 8. Viene servicio de alto. Viene anticipación allá. Atención. Se viene el contragolpe. Le va a pegar. Le va a pegar. Tira la zurda. El remate que buscaba. Dios mío. Qué manera de defender su beta. Vea que. Cuando ya entraba con la cabeza el casco de castillo. Y en un remate sensacional que metía Ayala. Qué final estamos viviendo señoras y señores. Dos equipos de gran potencial ofensivo. Y dos arqueros que se le han rifado. Y los defensores de verdad sensacionales. Se viene el despeje. Y va hacia el frente. La busca por la derecha. La logra a ganar ahí Sánchez. Y el apoyo por la izquierda. Viene en alto el bocho. Hacia el frente se movía. Monroy se abre por la izquierda. Toma velocidad. Se viene el bambam. Bambam que la jaga. Sigue con la pelota. Viene servicio. Atención. No tiene Sánchez. 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 Sánchez la teconea. Viene allá del tiro. De Ricaros Balbo. Ahí está lanzándose como un verdadero felino. Pelota larga. Larga. Se termina el partido. Nos iremos. Nos iremos a la toma de penales. Ponse y volvemos. ¡Echale ganas! 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 ¡Saludos a mi mamá! ¡Saludos a mi mamá! ¡Saludos a mi mamá! ¡Gracias! 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 ¡Bien en tu lado! ¡Gracias! Vamos a recibir para que se les reconozca, para que se les ponga su medalla de campeones al Conjunto de Santa Cruz. el equipo campeón de vida el equipo de Santa Cruz FC para recibir sus medallas vengan güey vamos a borrar con el centro de Santa Cruz arrasatan sus medallas de campeones este equipo que logró coronarse esta noche y están ya para recibir las medallas cada uno de ellos ¡Quién dibuja la BIMBOX Max! 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 ¡Santa Cruz! ¡Hay a la cruz! ¡Gan a la ruz! La medalla de campeón también va el chino, que recibe y se vuelve haciendo un gran partido el chino. La felicidad de San Tegas y cada mundo de ellos, que hicieron un partido bastante agradable, de un partidazo de una pirada. Allá van todos, todos los que forman parte de este gran conjunto del equipo campeón de liga. de la Liga, Oscar 7, Ayotla Martinazo también el que nos brindó el jugador Iván Sánchez estábamos todos ellos haciendo un gran encuentro para llevarse el título de Liga para llevarse la medalla de campeón y poderse llevar además también un cheque de 10 mil pesos ahí están los campeones el Sonta el equipo de Santa Cruz campeón de Liga felicidades campeones y a continuación señoras y señores vamos a recibir el trofeo de campeones del club de un asalto el equipo de Santa Cruz campeón campeones de Liga felicidades campeones felicidades Santa Cruz el granador de la isla de la isla ¡Gracias!